Bueno, pues seguimos adelante amigos con esta nueva temporada, un código de avería, pues un vídeo. En esta ocasión vamos a hablar no de una caldera, vamos a hablar de un calentador, en este caso el Junker Hydronex. La serie Hydronex ha dado muy buen resultado, buenos aparatos y como sabéis, pues estos aparatos ya son avanzados y nos van diciendo con un código de avería cuál puede ser la anomalía. En este caso vamos a hablar del código EA, bueno, pues esto es un fallo en el encendido, un poco como las calderas, ¿no? ¿Qué nos puede estar pasando? Pues que no tengamos suficiente presión de gas, que no tengamos gas, hay que pagar la factura. Luego también, importante, vamos a mirar la sonda de ionización, todo esto es importante. Igual que en las calderas, el encendido, pues todos los mecanismos que están directamente relacionados con el mismo, pues que estén siempre bien limpios y brillantes. Y las conexiones, lo mismo, igual que el cableado, ¿vale amigos? El EA, pues no se está detectando la llama en el encendido, ¿vale? Chao. Chao. Chao.